de belleza. Hoy hablaremos sobre la tendencia de cabello hombre hair. Adelante. Antes de trabajar lo que es el color, lo vamos a preparar con la línea de productos para el cuidado del cabello KG Hair Salon. Ok, en este caso vamos a trabajar con tonalidades rubias. Vamos a trabajar un hombre hair en tonalidad rubia clara, base su desvanecido en la punta. Viendo que ya tiene su color natural rubio, no vamos a cambiar nada, solamente a cambiar el tono de la punta, llevarlo un desvanecido rubio claro, bien degradadito, hasta que se pierda totalmente en su color de cabello. Ok, trabajamos con papel aluminio para cubrir lo que es el cabello que vamos a aclarar o a desvanecer o a bleachar, como queramos llamarle, y vamos a aplicar lo que es el color en toda esta parte. Podemos trabajar con bleach o podemos trabajar con color, dependiendo de la tonalidad que queramos aclarar el cabello. Espero que les haya gustado el segmento del día de hoy. Si quieren volver a ver ese segmento o otros más, síganos en Facebook. Los esperamos la próxima semana en su segmento de belleza. Soy Katherine Graciano, su experta en belleza.